Desde hace unas semanas, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Sevilla cuenta con una unidad meteorológica que fue entregada por la Gobernación del Valle en calidad de comodato. Con esta herramienta se pueden medir con precisión los constantes cambios climáticos y llegar más rápido a las emergencias que se registren fuera del área urbana, gracias al GPS con el que cuenta el sistema. Entre varios cuarteles de bomberos del Valle, Sevilla quedó elegido para contar con este tipo de equipo. Es un equipo que no le va a servir tanto a los bomberos, sino más que todo a la comunidad en general. Por lógica, nosotros como institución al servicio de la misma comunidad, somos los primeros beneficiarios con ella. Lo instalamos allí en nuestra estación central, en la parte alta, y es un equipo que nos permite medir la temperatura, nos permite medir las velocidades del viento, las condiciones meteorológicas, nos permite identificar qué tanto fluido en cuanto a los milímetros de agua caen en una tormenta, etc. Es un equipo que nos va a servir mucho para la atención de emergencias y en cuanto a la parte, como le digo, en cuanto a vendavales, en cuanto a forestales, una parte forestal es bien importante. De igual manera, se recibió por parte de la misma gobernación un GPS que nos va a permitir identificar con exactitud ubicaciones y desplazamientos precisos a donde exista una emergencia, más que todo, digamos, del tema forestal. Personal del organismo de socorro recibió capacitación especial para el manejo e interpretación de los datos que registra la unidad. Unas unidades nuestras estuvieron en Santiago de Cali en capacitación especial para el manejo de este tipo de equipo y se le está orientando hacia los guardias permanentes porque ellos son los que tienen allí en su poder el monitor, que es el que nos da toda esta información que genera el aparatico que está colocado arriba, como les digo, en la parte alta de nuestra estación. Es un equipo que está colocado de tal manera que si necesitamos moverlo y desplazarlo hacia un sitio de campo abierto que tengamos una emergencia, lo podemos hacer. El equipo es fácil de transportar a cualquier lugar, permitiendo la rápida ubicación de las unidades bomberiles a través de dispositivos similares cuando sea necesario.